Bien, esa es la especialidad que nos ha presentado Eduardo Ibera. De vez en cuando nos gusta tener en este plató a un médico para plantearle situaciones médicas justamente del momento. En esta ocasión nos visita don Pedro Alarcón, que ya estuvo en esta casa para hablarnos de dietas de adelgazamiento. Hoy queremos plantearle, además de ello, además de esto también, pero queremos comenzar a hablarles de lo que está en el ambiente en este instante, en estos momentos, que es el tema de la gripe, es el tema estacional lo que nos toca justamente ahora. Así que vamos a saber si realmente es verdad que ha parecido de más o menos virulenta que en otras ocasiones, cómo se puede paliar, en fin, todas estas cosas. Lo hablamos con don Pedro Alarcón, al cual saludamos. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Gracias por tu amabilidad. Comencemos por lo último. ¿Cómo se está comportando hasta el momento el virus de la gripe? ¿Se sabe si es más eficaz la cepa o aún es pronto para saberlo? Yo creo que es pronto. A día de hoy, nosotros lo que estamos viendo es todavía pocos casos de gripe. O sea, quiero aclarar que la gripe es una enfermedad respiratoria, pero que no es el típico catarro con la típica tos. O sea, para que nosotros hablemos de gripe tiene que darse una circunstancia importante, que es la fiebre. O sea, nosotros podemos acompañar de un catarro y además de una fiebre alta y resistente a tratamientos. Es una fiebre de treinta y medio, cuarenta, que prácticamente, o en la mayoría de los casos, postra a la gente en la cama. O sea, la gente no puede hacer su vida normal y ese episodio de gripe tal cual he definido, actualmente todavía no lo tenemos en virulencia absoluta. Yo creo que es relativamente pronto y que, como tú bien decías, posiblemente las cepas todavía estén un poquito mutadas, un poquito quietas en ese aspecto. El año pasado, o hace dos años, se alarmó muchísimo la gente con la gripe A. El año pasado se implementaban ambas vacunas. ¿Se siguen haciendo también este año? Sí, por supuesto. Desde el famoso año ese 2009, como tú bien has dicho, 2009-2010, que apareció esa gripe A, que vino de México, pues claro, ¿qué pasó? Que venía un virus resistente con la cepa N1H1. Esa cepa no estaba en la vacuna. Entonces, pues recordamos que había muerte, no te digo todos los días, pero sí casi todas las semanas, a nivel de España, hablo lógicamente, pues nos encontramos que esa cepa no era adecuada con la vacuna que habíamos puesto. ¿Qué ocurrió al año siguiente? Pues que todas las autoridades sanitarias crearon, a nivel mundial, una vacuna que ya incorporaba en su composición el virus N1H1. ¿Qué ha ocurrido? Pues que la gripe, hombre, en las personas de edad o con las personas con enfermedades crónicas, cardiopatía severa, diabetes o problemas broncopulmonares, hombre, pues casi todos los años hay alguna muerte. Pero no tan especial como en aquella y, como tú bien has dicho, con la alarma que en aquella época causó. Entonces, yo creo que la vacuna ahora viene ya comprometida con el N1H1, que era la cepa, que en aquella época, desgraciada, pues causó verdaderos estragos a nivel de la población. Desde el pasado mes de octubre se abrió el plazo para la vacunación de las personas. ¿Es conveniente vacunarse a primera hora o es conveniente esperar un poco de tiempo para aplicarse la vacuna? No, yo creo que hay que vacunarse a primera hora. Yo creo que desde que se abre el plazo en la primera semana de octubre, segunda semana de octubre, la población, principalmente de riesgo, como he dicho, diabéticos, hipertensos, personas con problemas cardiopulmonares, personas con problemas de pulmón, son fundamentales que esas personas se vacunen. ¿Por qué? Porque, repito, a ese sector de edad, a ese sector de población comprometido, a los asmáticos, son los que más les va a afectar y a veces, pues, con resultados difíciles. Puede ser como complicación posterior a una neumonía y esa neumonía es la que causa el ingreso hospitalario o en su defecto que nos encontremos la muerte de la persona afectada. Entonces, respondiendo a tu pregunta, considero que hay que vacunarse siempre al principio. ¿Por qué? Porque, como hemos visto, las temperaturas han variado. Hemos tenido esas lluvias torrenciales, hemos visto unos cambios bruscos de temperatura, donde la temperatura máxima un día puede ser de 20-22 y a los fines de semana, 4-5 días, nos encontramos con 10-12 grados. Esos altos bajos de temperatura, esos cambios bruscos, nos pueden dar un caldo de cultivo adecuado para que el virus colonice nuestro organismo y nos dé algún que otro susto. ¿Vacunarse significa no padecer la gripe? Sí, o por lo menos si padecerla, padecerla con poca intensidad. Normalmente, la persona que se vacuna de la gripe debe estar inmunizada, protegida de esa enfermedad potente. La gente dice, me he resfriado a pesar de la vacuna. Ojo, como he dicho antes, una cosa es el resfriado, una persona con tos, me duele el pulmón, toso, tengo alguna febrícula o una fiebre de 38, pero no me termina de prostrar en la cama. Entonces, la persona vacunada, teóricamente, está inmunizada y no debe coger esa enfermedad severa. Entonces, es un escudo protector muy importante a la hora de la prevención en la sana. Vamos a hacer un poco de campaña. De campaña porque, como sabes bien, tú eres médico, hay mucha gente que tiene animadversión a eso de pincharse, ¿no? Y sabemos todos que la vacuna tiene una hoja muy perenguita, ¿no? Pero ese momento es que, además, no duele. Pero esa animalversión, ¿cómo se lo puede quitar a las personas? Bueno, pues, sopesando, pesando, efecto, molestia, porque no riego-riego, porque riego no existe, riego-beneficio. Como bien dices, hay gente, a mí no me pinches, pero lo has definido perfectamente. La aguja puede tener, yo creo que 8 o 10 milímetros de longitud y de décimas de eso, pues puede tener dos décimas. O sea, eso es un pinchazo, un picotazo, vamos, inapreciable para el beneficio que nos va a dar. A veces, los primeros días, las primeras semanas, nos da un poquito de reacción. Pues alguna mucosidad, una pequeña congestión nasal, algún estornudo. La gente, me ha sentado mal la vacuna. No, simplemente, ¿qué es la vacuna? La vacuna lleva los virus que nos provocan la enfermedad. Esa es la inmunización de la persona, ese es el concepto de vacuna. Entonces, a veces, en un sector de la población, en un pequeño porcentaje, pues podemos tener pequeñas reacciones. Lo que no significa, y yo animo a todas las personas que nos estén viendo, a que no rechacen la vacuna, ni por la molestia que pueda causar el pinchazo, ni por la pequeña molestia que pueda causar una pequeña reacción, porque el beneficio va a ser, por supuesto, sin lugar a dudas, mucho mayor que la pequeña incidencia que nos causa. Entonces, dejamos a un lado el tema de la gripe y pasemos a otro de los apartados que también es importante en estos momentos. En estos momentos de culto al cuerpo, es la nutrición. ¿Está la población bien informada sobre los nutrientes que son necesarios para una buena alimentación? Bueno, el concepto de nutriente y la población puede tener alguna laguna. O sea, tenemos información de los nutrientes adecuados, ¿qué es el nutriente? El nutriente es los elementos esenciales, vitaminas, minerales, las proteínas, los lípidos, las grasas, los hidratos de carbono. Ese concepto, la población puede tener algunas veces pequeñas confusiones. Es importante que la alimentación sea equilibrada, o sea, que tengamos una alimentación variada y equilibrada, que nos predomine en nuestra tierra, en nuestro pueblo Castro del Río. La dieta mediterránea, que dejemos un poco de helado la grasa, grasa saturada y, por supuesto, muchos azúcares, lo que es la bollería industrial. Eso es importante que lo equilibremos. Entonces, la población debe saber que en una dieta mediterránea donde haya un equilibrio adecuado, donde se conjuguen todo, perduras, hortalizas, frutas, la carne, el pescado, pero no nos inclinemos por alguna u otra tipo de alimentación. La gente, a veces, nos olvidamos y abusamos de la carne, le damos de helado al pescado, no tomamos postre, le damos de helado a la fruta, la ensalada. Entonces, yo creo que con una alimentación completa y equilibrada nutricionalmente, esos nutrientes son importantes para un adecuado estado de salud y un estilo de vida muy saludable. Bien, pues hagamos un ejercicio práctico. Práctico, por ejemplo, ¿cuántas comidas hay que hacer al cabo del día y cuál puede ser, si se puede decir, bien, yo imagino que sí, los alimentos que la compongan? Muy bien, o sea, ¿qué hacemos en un ético saludable? La gente, no, pues yo no desayuno o yo ceno. O sea, entonces, el concepto es cinco como mínimo comidas. ¿Por qué? Porque lo más importante de todo es que después de una noche de ayuno, de seis, siete, ocho, diez horas, desde que cenamos, el cuerpo necesita reponer esa energía, porque incluso durmiendo, nuestro cuerpo quema calorías, nuestro cuerpo consume energía. Entonces, un buen desayuno. Desayuna como un rey, come como un príncipe y cena como un mendigo, con respeto a la frase. Entonces, es importantísimo un buen desayuno, un desayuno que suponga un 25 o un 30% de las calorías. ¿Qué podemos desayunar? Pues el grupo de los lácteos, leche, el grupo de los cereales, pan o galletas. Por supuestísimo, yo abogo por el aceite de oliva, sin lugar a dudas, con todo mi respeto a las mantequillas y a las mermeladas. Yo creo que una buena tostada con aceite de oliva virgen extra de nuestra tierra es inmejorable. Entonces, ponerle algún tipo de proteína, algo de embutido, embutido de pavo, un buen jamón, y el colofón lo pondría una pieza de fruta. Sería el desayuno completo, que quizás, por desgracia, no siempre estamos acostumbrados a eso. ¿Qué ocurre? Que cada tres o cuatro horas nosotros necesitamos reponer esa energía. Una media mañana, en torno, día y media, once de la mañana, once y media, en ese margen de hora, una hora aproximadamente, nosotros es bueno que hagamos un pequeño desayuno, un pequeño almuerzo, perdón. ¿Dónde? Pues simplemente un café con leche, un yogur, una pieza de fruta, muy pocas calorías, ochenta, noventa, cien calorías, pero importantísimo para llegar a la hora de la comida, dos y media, tres de la tarde, sin hambre. Es importante anticiparnos al hambre para evitar atracones. Y, por supuesto, en el almuerzo, sin lugar a dudas, un plato, si me permiten, fuerte, un plato de cuchara, un plato en el que predominen las legumbres, los garbanzos, las hortalizas, las lentejas, las habichuelas. Eso es básico. Me dirían, oye, ¿se le puede poner algún aditivo de grasa saturada, un poco de cerdo? Hombre, no sería lo ideal. Yo abogaría por el pollo, el pavo, la pechuga, la patata, la ensaladilla, la acelga, las habichuelas verdes. Mucho mejor. Hombre, a un buen cocido ponerle un pequeño trozo de panceto o de tocino. Bueno, pero que no sea el lunes tocino, el martes chorizo, el miércoles morcilla, eso no. O sea, que una vez a la semana nos podemos saltar si nuestro estado de salud no lo permite, nuestra tensión, nuestro estado de colesterol, nuestro estado diabético, de azúcar en sangre, nos lo permite, pues muy bien, nuestro pan, si se me permite también y lo permite la salud, una copa de vino, una cerveza, agua, por supuesto lo más sano, con un poco de pan y una pieza de fruta. Sería el complemento hasta llegar a la media tarde, donde también debemos hacer un pequeño descanso, porque he dicho cenar como un mendigo, nosotros es más importante hacer una buena merienda, repito, un vaso de leche con una galleta, un yogur, un pequeño bocadillo, ¿para qué? Para llegar a la cena, una cena de predominio proteico, la proteína no se absorbe en la capacidad nocturna, no evita el sobrepeso, una cena donde se puede tomar una pequeña tortilla, un filete de pechuga, y digo I.O., o sea, no una tortilla, un filete de pechuga y un filete de lomo, sino una cosa en la noche, una pequeña lata de conserva, de atún, de mejillones, una sardina, con un trozo de pan, un yogur y a la cama. Que vamos muy tarde a la cama y nos gusta cenar temprano, que sería lo ideal, dos horas y media antes de acostarnos, pues un pequeño yogur o un vaso de leche a la hora del sueño nos da muy pocas calorías y nos invita a tener un sueño más relajado. No, no estoy a favor del fármaco en la dieta hipocalórica o adecuada para el nivel dietético de pérdida de peso, de mantenimiento o de nutrición simplemente. Considero que debemos dar una serie de consejos con esos alimentos que he mencionado antes saludables en la proporción y en la cantidad que cada uno tengamos de gasto energético. No es lo mismo el gasto nuestro que el gasto de un chaval de 25 años o el gasto de una persona de 80 años. Evidentemente los tres somos personas adultas, pero el chaval joven con esa fuerza intrépida, con esa actividad deportiva, va a necesitar muchas más calorías que nosotros o que la persona de 80 años. Entonces lo importante es comer, ingerir la cantidad de calorías necesarias para mantenernos, ni para pasar ni para no llegar. O sea, cuidado a los adolescentes y a los jóvenes que se obsesionan un poquito con la pérdida de peso y podemos rozar un poco el trastorno de la conducta alimentaria que es la anoresia. Entonces, desde aquí le digo, dejémonos de tonterías, comamos adecuadamente esas cinco veces y en la cantidad adecuada, una dieta mediterránea maravillosa, bien preparada, para que no haya problemas de salud y para que no haya, por supuestísimo, desgraciadamente, el sobrepeso y la obesidad que hoy nuestra sociedad adolece. Como sabe doctor, existen muchas dietas milagros que, por desgracia, en muchos casos, son seguidas por muchas personas. ¿Qué consejos podemos decirle a las personas que ahora nos estén escuchando y que están siendo tratadas con esas dietas milagros? Pues evidentemente, como bien tú dices, y es de conocimiento general, la dieta milagros siempre es un problema. Nada hay que se consiga en 15 días, en 20 días. ¿Por qué? Porque normalmente las dietas milagros son dietas hiperproteicas, donde el consumo de proteínas supera ampliamente un 35, un 40, un 45%. ¿Qué peligro lleva esa dieta hiperproteica? El peligro de daño a nuestro organismo. Esas dietas hiperproteicas funcionan muy bien en resultados de peso, porque la persona puede perder perfectamente 8, 10 kilos en 15, 20 días, un mes, pero ojo al efecto posterior, ojo al efecto rebote y, por supuesto, ojo al daño, sobre todo a nivel de dos órganos de nuestro cuerpo, que es el riñón y el hígado. Van a causar verdaderos problemas a nivel hepático y a nivel renal. Con una simple variación de esa dieta que nos pongan, el efecto rebote se consume rápidamente. ¿Qué ocurre? Que nosotros perdemos 10 kilos y en cuanto dejamos la proteína y un día normalmente tomamos algo de pan o nos tomamos una simple magdalena o algún hidrato de carbono suave, incluso dos piezas de fruta, al principio son muy severas, pero en cuanto tú dejas el consejo de la dieta hiperproteica, de la dieta milagro, ojo al dato, porque es un efecto rebote importante y echamos por tierra todo lo que hemos conseguido con dificultad y hay dietas hiperproteicas que solamente son manejables por el médico, repito, por la gran cantidad de problemas a nivel de salud que producen a nivel de riñón y de hígado. ¿Los triglicéridos son causa de esa dieta hiperproteica? Sí, evidentemente los triglicéridos son un tipo de grasa que se produce a nivel hepático y puede producirse un deterioro a nivel tal en la célula hepática, en el hepatocito, que provoque un aumento de los triglicéridos. ¿Por qué? Porque no filtra bien, porque no hace su trabajo adecuado el hepatocito al estar bloqueado del trabajo tan enorme que le está provocando la dieta de la proteína. La proteína es tal la cantidad que nosotros hacemos que nuestro músculo y nuestro hígado y nuestro riñón sufren muchísimo en exceso y conseguimos una pérdida de peso muy rápida, repito, porque los resultados son espectaculares, que por eso engancha a la gente, pero, ojo al dato, muy insegura a nivel de salud. ¿Qué actividad es conveniente llevar a cabo? Me imagino que será conveniente, ¿no? Algo de ejercicio, pero ¿qué actividad es la más recomendable, doctor? Es el pilar fundamental y complementario a una dieta adecuada. Y no digo dieta, sino nuestra vida normal, nuestra actividad normal. Nosotros podemos no estar haciendo ningún tipo de dieta, nosotros tenemos una vida normal, una vida unas veces más sedentaria, unas veces más activa, dependiendo del trabajo de cada uno y de la situación laboral y sociolaboral que cada uno tengamos, pero sí es importante que el ejercicio físico lo mantengamos. ¿Cuál es la más adecuada? Andar. Yo creo que nosotros, salvo, ya repito, esos chicos jóvenes o personas que después de muchos años se han dedicado a la actividad deportiva y tienen una forma física y una ausencia de enfermedad que les provoque cualquier una patología añadida, pues yo creo que lo más saludable es caminar. Caminar a un paso un poquito rápido, un poquito ligero. Se dice donde no o nos impida un poco mantener la conversación con alguien que llevemos porque la actividad sea intensa o bien que comencemos una sudoración a los 15 o 20 minutos de haber realizado esa actividad. Esa es la actividad cardiosaludable, la actividad que nos va a bajar los niveles de azúcar, de colesterol y de triglicéridos y que nos va a producir un efecto beneficioso en nuestro sistema de tensión, nuestra tensión arterial va a disminuir y nuestro corazón va a hacerse mucho más joven, si me permite, mucho más saludable que con una ausencia de actividad donde los problemas de sobrepeso, obesidad, de hipertensión, problemas de las articulaciones va a ser mucho mejor. Entonces, resumo, una actividad llana de andar, caminar a un paso un poquito rápido. Me está diciendo que hay que forzar un poquito las máquinas. Sí, hay que forzar dependiendo de la edad, pero incluso la persona que tenga una edad 70, 80 años, si me permite, si puede dar un poquito de, a lo mejor por fase, oye, pues estoy 10 minutos o 5 minutos, un poquito rápido y voy disminuyendo la intensidad, según yo me conozca a mí mismo y mi médico se le puede preguntar, por supuesto al médico de cabecera, si lo puede hacer porque la tensión o su corazón se lo permita. No hablo de cuestas, no hablo de desniveles, no hablo de pendientes. Hablo de utilizar superficies llanas y de andar un poquito activo para que ese efecto cardiosaludable sea el más beneficioso posible. ¿Y en cuanto a tiempo, existe una regla o eso es cada cual según su disponibilidad de tiempo y también de esfuerzo se lo permite? Es buena pregunta. Se habla de que sean más de 30 y menos de 45, o sea, más de 30 minutos, menos de 45 minutos. ¿Qué sería ideal? Pues si la persona se va acostumbrando, no digo que el primer día lleguemos a 45, que lo hagamos de modo progresivo, podemos empezar 10, 15, 20 minutos y nos vamos probando cómo estamos, que no tengamos necesidad de fatiga, que no tengamos presión en el pecho, pues que nos encontremos bien, un poquito cansados, pero bien. Entonces lo vayamos aumentando gradualmente, día a día, semana a semana, ¿para qué? Pues cuando pase a lo mejor un mes o un mes y medio, nosotros tengamos 45, 50 minutos de forma saludable. ¿Cuántos días a la semana? Que menos que tres días. Si son más, mejor. Pero mínimo tres días. Días sí, días no. Podemos intentar lunes, miércoles y viernes utilizar los fines de semana, el sábado y el domingo. ¿Para qué? Para que 45, 50 minutos, tres, cuatro días a la semana, sería la pauta ideal, repito, sin cansarnos, sin subir cuesta ni desniveles, para que nuestro organismo nos lo agradezca, nuestra calidad de vida, en la vejez, en el paso del tiempo, no se nos resienta tanto y podamos tener una edad dorada de verdad en cuanto a nuestro estado saludable. Yo no sé si es que los médicos aconsejan que realmente se haga este tipo de ejercicio, lo que sí es cierto y verdad, ustedes lo saben, es que tenemos un sitio maravilloso, Pedro, para andar por aquí, no sé si lo conoces, es la Ribera del Río, de un lado a otro, que aquello parece una feria. Se ve que los médicos están completamente volcados en recetar, caminar en vez de medicinas. Esa palabra que ha utilizado es la mejor, siempre lo hemos dicho en los foros así más informales, si el ejercicio físico se pudiera recetar, sería la receta más prescrita del mundo entero, porque son tantos de verdad, y se lo digo de corazón a todos los telespectadores, los beneficios que tiene el ejercicio, que es imposible no llegar a notarlo pasado dos o tres meses de venerlo. O sea, yo le ruego a la gente, y me alegra esa afluencia de público por esa Ribera, que además es llanísima, y con estos días que afortunadamente no ha conocido después de esos días, con ese agua tan necesaria y tan maravillosa que nos ha caído, pero estos días que nos da de tregua, salgamos a la calle, calcémonos una zapatilla adecuada, pongámonos un pantalón adecuado, un chándal, cualquier cosa, utilicemos alguna compañía para que no se nos haga aburrido, y cojamos el hábito. Al principio cuesta mucho trabajo, esto es importante, la primera vez, la segunda vez. Se habla de que cuando una cosa se hace más de tres, cuatro semanas, se convierte en un hábito que nos engancha, que se hace un poco casi adictivo, que lo necesitamos para nuestra vida. Entonces, por favor, participen de ese ejercicio físico, háganos caso y controlen, por supuesto, sus parámetros de tensión, y contrólenlo con sus enfermeros y con sus médicos de cabecera, pero saquemos a la calle lo mejor que nosotros tengamos, que es esa alegría, ese comentario, el compartir con alguien conocido, algún vecino, un rato agradable de tertulia haciendo ejercicio. Todos estos consejos, este señor lo suele dar también en una clínica que acaba de inaugurar en Castro, en concreto en la ronda de ganadillos, al lado de la sede social de Castro y Sociedad Deportiva. Ustedes lo habrán visto, Clínica Virgen de la Salud. ¿Qué servicios pones a disposición de los clientes, de los pacientes en particular y de los afiliados a Mutuas en general? Pues nosotros llevamos tres meses y poco, abrimos el día 31 de julio, y evidentemente ahora mismo tenemos los servicios básicos de comienzo, donde hacemos una medicina general completa, tanto, bueno, ya tenemos también niños, tenemos una pediatría preventiva, una puricultura y atendemos a todos los sectores de población y complementamos con la enfermería. Nosotros tenemos extracción de análisis clínico, cura, inyectables, control de tensión, control de diabetes, todo lo que es la medicina general en lo más amplio espectro y en la más parte integral de la persona. ¿Con qué lo complementamos eso? Pues estamos intentando unir ciertas especialidades, empezando, por ejemplo, como has dicho, por las Mutuas. Somos y tenemos acreditada la clínica para la medicina de empresas, que hoy, por desgracia, hay poco trabajo, hay muchas empresas que se han quedado en el camino, pero bueno, que confiemos que con el paso de algunos meses o algún año, pues vuelva a ser. Y entonces nos ocupamos de hacer los reconocimientos médicos de empresas, que hoy por hoy son obligatorios en la prevención de riesgos laborales, en todos los aspectos. Igualmente, tenemos y tenemos previsto a corto plazo el tema de la psicología, que contamos con una paisana vuestra encantadora, Cristina Aranda, el tema de la alergología, también un vecino, uno de los médicos de la clínica, casado aquí en Castro del Río, el doctor Ignacio García. Tenemos en Liza también pendiente dermatología, alergología, como ya he dicho que la hace él, algún aparato digestivo. Vamos a tratar, dentro de nuestras posibilidades y del poco tiempo que llevamos, pues de complementar un servicio integral de la medicina a todos los niveles, porque consideramos, hombre, que me he quedado maravillado antes de la entrevista que le he realizado a Pepe y a Cristóbal, le decía un pueblo pequeño. Bueno, un pueblo pequeño, pero que considero que los habitantes son más que suficientes para tener un complemento. Por supuesto, no queremos desplazar, ni competir, ni ser para nada diferente a nadie, sino simplemente un complemento que consideramos que los habitantes de Castro del Río podemos intentar hacerlo y lo vamos a poner todos los medios para conseguirlo y que tengamos algún complemento de alguna especialidad de un segundo nivel que no sea primario. Son muchos los conductores y los cazadores que se acercan a esta clínica para sus revisiones. Pues sí, ahí nace principalmente la idea de montar el centro. Considerábamos que Castro adolecía de ese servicio por lo menos en un horario más amplio y en más días a la semana. ¿Por qué? Porque nos lo demandaban habitantes de aquí que se desplazaban a Baena, que nosotros somos el arma mater de allí, de ese aspecto. Y la verdad, Luis, que los tres meses que llevamos pues estamos contentos. Son muchos, son 60, 70 personas mensualmente las que se acercan a obtener, a renovar el permiso de conducir, el permiso de la arma, cualquier otro certificado para la universidad, para la administración, para plaguicidas, para fitosanitarios, cualquier tipo de certificado médico oficial. Y la verdad, estamos contentos y agradezco a la población la buena acogida que nos ha dado y en eso vamos a intentar. Vamos a intentar mejorar el servicio, vamos a darnos a conocer y pues estamos a disposición de todo el que lo necesite con nuestra cita previa y facilitarle y hacerle lo más cómodo posible por ciertos trámites administrativos que nos vamos a encargar nosotros de todo ello. Y vamos a ir finalizando. ¿Existe algún tema de filiación con esta, digamos, por si se es socio de esta clínica o simplemente se vaya a esta? Eso queremos. Era un proyecto, bueno, pues que nace evidentemente para complementar los permisos de arma y los canes de conducir, por supuesto, para darle cobertura a todos los mutualistas, funcionarios civiles del Estado que pertenezcan a Muface, a IFA o a Mugeju, a todas las personas que tengan una póliza privada, pues con Adela, con Cáser, con Sanita, con cualquier compañía privada. y nos estamos planteando el poner lo que nosotros tenemos en Baena, que es una pequeña aportación mensual para toda la familia y que puedan disponer del servicio totalmente gratuito, pues incluso estudiamos hacer alguna revisión anual de azúcar y colesterol, hacerle un pequeño chequeo médico y en eso estamos. Vamos a intentar sacarlo para primeros de año, vamos a hacer una campaña de visita a los domicilios y buscaremos algún otro medio de colaboración en vosotros y en la radio para darle a conocer a la población que pueden, por una pequeña aportación mensual de 10, 12 euros, toda la familia, repito, o sea, la unidad familiar y tener nuestro asesoramiento, nuestra complementariedad, como bien me he referido antes, pues para intentar que los servicios de salud a donde nos llegan por esa pequeña masificación y por esos pequeños problemas de tiempo, no por supuesto por la profesionalidad que es encantadora y por supuesto admirable en la que presta el centro de salud de Castro del Río con todos sus profesionales a todos los niveles, pero nosotros vamos a hacer un pequeño complemento para que la gente tenga también la alternativa, esta mañana estaba yo en un foro, alternativa, complementariedad, medicina pública, por supuestísimo inmejorable y medicina privada a lo que podamos aportarle a los habitantes de Castro del Río. Para quien no lo sepa, ¿dónde pueden contactar? ¿Qué teléfono tiene este centro? Pues nosotros tenemos un horario, ahora mismo en horario de mañana y de tarde, hemos querido ampliar lo máximo posible, estamos de 10 a 12 por la mañana, de lunes a viernes y de 5 y media a 8 y media en Ronda de Granadillo, como bien has dicho, y tenemos un teléfono fijo 957-943-530 y mi teléfono móvil particular que lo llevo siempre a vuestra disposición, el 670-586-793 para prestaros cualquier ayuda, cualquier pregunta, cualquier comentario, cualquier consejo que necesitéis de nosotros y estamos de verdad gustosos a vuestra disposición agradeciendo la acogida que en estos tres meses nos han deparado los habitantes de Castro del Río. Pedro Alarcón, muchísimas gracias por tu estancia, gracias por el servicio y también por la explicación. Gracias a ti por darme la oportunidad. Bien, vamos a dejarles ahora con una pausa de la publicidad, para la publicidad y por supuesto también con mi compañera Mariana Bravo que es la que nos va a poner como siempre esa guinda magnífica con un sabor excelente, un sabor que tiene que ver mucho con la dieta que el doctor Alarcón nos acaba de dar porque va a hacer unas riquísimas habichuelas. Hasta el próximo viernes, sean felices, ya saben, mañana tienen noche de tunos, no se la pierdan, seguro que lo van a pasar fantásticamente bien en compañía de esta gente que tanta y tantas y tantas parejas han hecho a lo largo de la historia. Hasta siempre, saludos cordiales, sean felices. Gracias. 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 Gracias.